La Secretaría abre el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. Gracias. 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 Sigue abierto el sistema, diputado. Cierrese el sistema de votación electrónico. Diputada Presidenta, se emitieron 446 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra. Cierrese el sistema de votación electrónico.